Bueno, primero que todos jóvenes, buenos días. Soy el doctor Donny Carlos Valdivieso, docente en amorfofunción. En esta oportunidad conmigo vamos a avanzar en el capítulo 20, el corazón, parte del aparato cardiovascular. Como ustedes ya vieron previamente, el capítulo 19 era sangre y más adelante van a ver sobre los vasos sanguíneos el siguiente tema. Es así que cuando hablamos del corazón tenemos que delimitarnos nosotros en primer lugar nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser? Describir la ubicación, la configuración interna, la configuración externa del corazón y el pericardio. En segundo lugar, explicar la circulación de la sangre a través del corazón y su importancia clínica. En tercer lugar, describir el sistema de conducción del corazón. En cuarto lugar, describir el significado y el valor diagnóstico del electrocardiograma. En quinto, describir las fases del ciclo cardíaco, la importancia del gastrocardíaco. En sexta, describir cómo afecta el ejercicio, la función cardíaca y las enfermedades más importantes. Entonces, a manera de introducción vamos a hablar un poco sobre el aparato cardiovascular y la anatomía del corazón. El corazón, generalmente asociado al puño, del tamaño del puño de cada uno de nosotros, se podría decir que va a tener unas medidas aproximadas con una longitud de unos 12 centímetros, un ancho de 9 centímetros y un espesor de 6 centímetros. Una localización dentro de lo que es la cavidad torácica en la región central, que es el mediastino en la parte inferior y media. Ubicándonos con la línea media del cuerpo, un tercio del corazón va a estar dirigido hacia el lado derecho y dos tercios hacia el lado izquierdo. Va a tener la forma de un cono, cuya base va a ser dirigida posteriormente y cuyo vértice va a ser dirigido anterior, inferior y hacia la izquierda. Por lo tanto, nosotros vemos que el corazón, a nivel del vértice, va a estar representado por una de sus cámaras, que es el ventrículo izquierdo. A nivel de la base, también por otra cámara, principalmente, que es la aurícula izquierda. El corazón va a tener bordes, va a tener caras. Su cara anterior va a estar en relación con el esternón y las costillas, representado principalmente por la aurícula y el ventrículo derecho, sobre todo. Vamos a tener que su cara inferior va a ser la que se va a apoyar en el tendón central del diafragma, es decir, el músculo del diafragma. Esta su cara inferior va a estar representada por el ventrículo izquierdo y por el ventrículo derecho. También nos vamos a encontrar con sus dos bordes pulmonares, borde pulmonar derecho o borde pulmonar izquierdo. Y a su vez, nosotros nos vamos a encontrar también con lo que va a ser la cobertura que lo envuelve por fuera. Esta envoltura va a ser membranosa y va a estar representada principalmente con lo que es el pericardio. El pericardio va a ser de dos tipos, dos tipos. Vamos a hablar en primer lugar de un pericardio fibroso y de un pericardio ceroso. El pericardio fibroso que se encuentra por afuera y que lo mantiene en su posición, en su ubicación, bien localizado, uniéndolo principalmente hacia el diafragma inferiormente, este pericardio fibroso que va a estar conformado por tejido conectivo denso e irregular, que a su vez va a tener por dentro un pericardio ceroso. Este pericardio ceroso va a tener dos capas, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí nosotros vamos a tener una capa que va a ser el pericardio ceroso parietal, que va a estar unido al pericardio fibroso, y otra capa que va a ser el pericardio ceroso visceral, también denominado epicardio, que va a estar unido hacia lo que es el corazón. Entre ambas capas cerosas vamos a encontrarnos con un espacio. Ese espacio se va a denominar la cavidad pericárdica, donde vamos a encontrarnos con un líquido, el líquido pericárdico, unos cuantos MLs que permiten que el corazón se mueva con facilidad. A su vez, el corazón, en cuanto a su configuración, vamos a tener que va a tener capas en la pared cardíaca, y estas capas van a ser tres. La capa más externa, denominada epicardio, la que se encuentra por afuera, que podemos ver aquí que va a estar representado como la capa visceral del pericardio ceroso, el epicardio. Como lo delimita en nuestro libro, el epicardio va a ser básicamente dos capas tisulares. Una capa de mesotelio, que va a ser el ceroso visceral, y también va a haber tejido conectivo adiposo, tejido conectivo laxo, que se va a encontrar asociado a este epicardio o mesotelio. Por debajo, vamos a tener el miocardio, que representa casi el 95% del espesor de la pared cardíaca, que va a ser representado por músculo cardíaco, y obviamente el tejido conectivo que va a estar ahí, que va a ser el perimicio, el endomicio. Ahora, por dentro, vamos a encontrarnos con la capa más profunda, que va a ser el endocardio. El endocardio que va a estar constituido en base a lo que va a ser endotelio, la capa más interna, es decir, ese epitelio que se va a encontrar en la parte interior del corazón. Ese va a ser el endocardio, también asociado al tejido conectivo. A su vez, nosotros tenemos que darnos cuenta que el corazón va a tener una configuración externa. Cuando hablamos de la configuración externa del corazón, tenemos que saber que está delimitado en cámaras, en cámaras cardíacas, que van a ser cuatro. Estas cuatro cámaras cardíacas, la mayoría de ustedes las conocen, para los que no las conocen, son dos cámaras superiores denominadas aurículas y dos cámaras inferiores denominados ventrículos, que en la configuración externa va a estar delimitado a partir de surcos. Vamos a encontrarnos con un surco coronario que va a ir pasando entre aurículas y ventrículos. Ese es el objetivo, que a manera de corona va a dividir la parte superior auricular de la parte inferior ventricular. A su vez, en la cara anterior, vamos a encontrarnos con un surco interventricular anterior, por donde más adelante vamos a ver, va a pasar una arteria, que es la arteria descendente anterior. Y este surco interventricular anterior va a ayudarnos a dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Hacia atrás vamos a tener, en la cara inferior, la de abajo, otro surco. Ese surco va a ser el surco interventricular posterior, que también sirve para dividir ambos ventricos. A su vez, hablando nosotros de las cuatro cámaras, tenemos que ver que esta es una vista anterior, y aquí vemos una vista posterior. En esta vista posterior podemos ver principalmente lo que es la cara posterior, la base, donde nosotros vamos a encontrarnos aquí, a lo que es la aurícula izquierda, a su lado, con la aurícula derecha. Esto en relación a la parte posterior. Volviendo a la cara anterior, en esta vista anterior de las cuatro cámaras, vamos a empezar hablando de las aurículas, tanto en su configuración externa o interna. La aurícula va a tener una prolongación de la cavidad, que va a ser denominada orejuela, por la orejuela del peso, como una prolongación de una oreja que va más hacia adelante. Tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda, nos vamos a encontrar con sus dos orejuelas, que sirven principalmente para aumentar el diámetro, el interior de lo que es la cavidad auricular. Viendo internamente a la aurícula derecha, vamos a encontrarnos que va a tener tres orificios. Va a tener un orificio superior para la vena cava superior, un orificio inferior para la vena cava inferior, un orificio para el seno coronario, importante drenaje venoso de las paredes del corazón. A su vez, vamos a hablar de la aurícula derecha, que interiormente es lisa, excepto en su pared anterior. Ahí van a encontrarse los músculos pectíneos, que son unos engrosamientos de músculo cardíaco, unos engrosamientos trabeculares. Entonces, pared anterior, en la superficie interna de la aurícula derecha, anteriormente los músculos pectíneos, que se prolongan con la aurícula, perdón, con la orejuela derecha. Ahora, esta nuestra aurícula derecha va a estar separada de la aurícula izquierda por un tabique, el tabique interauricular. Y en la pared del tabique interauricular nos vamos a encontrar, como vemos aquí en la flechita, con la presencia de la fosa oval. La fosa oval es un remanente de lo que antes nosotros conocíamos como el foramen oval. El foramen oval era un conducto que en el periodo fetal servía para que la sangre pase de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y que en el momento del nacimiento y en las primeras horas después del nacimiento y días se va cesando y se forma la fosa oval. La aurícula derecha, después de haber recibido sangre de las venas, va a tener que mandarlas hacia el ventrículo derecho. Pero para mandarlas hacia el ventrículo derecho va a pasar por un orificio, el orificio aurículo-ventricular. Entre aurículo y ventrículo derecho. Nos vamos a encontrar con una válvula, la válvula tricúspide. Tricúspide por tener tres cúspides. Tres cúspides o tres valvas. De ahí vamos a llegar hacia lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho que dentro de sus características tenemos que ver que es de diferente grosor que la aurícula derecha. La aurícula derecha de 2 a 3 milímetros de grosor. El ventrículo derecho entre 5 a 6 milímetros de grosor. Inclusive podemos ver nosotros que es importante la relación de este ventrículo derecho por las trabéculas que va a tener en su interior. Estas trabéculas carnosas que van a tener funciones muy importantes como la de ser los músculos papilares desde donde van a salir las cuerdas tendinosas en dirección a las valvas. También van a haber trabéculas propias en la pared. Inclusive trabéculas carnosas que van a servir como parte del sistema de conducción. Del ventrículo derecho la sangre va a salir de este ventrículo por medio de otra válvula y otro orificio. El orificio de la arteria pulmonar. Por lo tanto va a estar ahí la válvula pulmonar que es una válvula sigmoidea o semilunar que tiene también tres válvulas pero estas tres válvulas van a ser en forma de semiluna. Por eso el nombre de válvula semilunar. A su vez vamos a encontrarnos aquí en el lado izquierdo con lo que es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda que va a tener sus paredes internas lisas a excepción de la región de la orejuela izquierda que esa va a tener también a sus músculos pectíneos. En la aurícula izquierda van a desembocar las cuatro venas pulmonares y desde la aurícula izquierda se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo por medio de un orificio. Este es el orificio aurículo ventricular izquierdo. Se va a encontrar una válvula aurículo ventricular. Esta válvula va a ser la válvula mitral. Por lo tanto, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo nos vamos a encontrar también con músculos papilares, en este caso dos, porque la válvula aurículo ventricular izquierda, también llamada válvula mitral, es bicúspide, solo dos cúspides. Por lo tanto, solo dos músculos papilares. Va a haber un mayor engrosamiento, entre 10 a 15 milímetros de grosor, que va a tener el ventrículo izquierdo. Va a ser mucho más grueso. Eso es muy importante para nosotros poder entenderlo y delimitarlo por la función. Ahorita vamos a verlo. Entonces, del ventrículo izquierdo la sangre va a salir por otro orificio, el orificio de la válvula aórtica, para entrar hacia la arteria aorta. Entonces, aquí también va a encontrarse otra válvula, la válvula aórtica, que es una válvula semilonar de tres cúspides. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el espesor del miocardio y la función que tiene este espesor. Si se fijan ustedes, hay diferencias fundamentales. Desde ya, la diferencia entre lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se da en el grosor de su pared, en la cantidad de miocardio, en la forma de la luz que en el ventrículo izquierdo es circular y que en el ventrículo derecho es en forma de semiluna. Es importante para nosotros ver la importancia que va a tener esta diferencia de grosor para vencer la presión que va a tener que lograr sobrepasar para salir desde las cavidades ventriculares hacia las diferentes circulaciones. Tanto la circulación pulmonar que vamos a ver más adelante a partir del ventrículo derecho como la circulación sistémica o general a partir del ventrículo izquierdo. Ahora, el corazón tiene un esqueleto fibroso y cuando hablamos de su esqueleto fibroso tenemos que saber que va a estar conformado principalmente por cuatro anillos. Cuatro anillos de tejido conectivo fibroso denso donde se van a implantar las cuatro válvulas que ya las hemos mencionado. Las válvulas auriculoventriculares que van a ser la válvula tricúspide con tres cúspides en el lado derecho. La válvula bicúspide o mitral porque tiene la forma del sombrero del papa de la mitra papal y aquí vamos a encontrarnos también con las válvulas semilunares que van a tener tres válvulas a su vez en las grandes arterias que salen del corazón. Tanto la arteria pulmonar que se va a encontrar por adelante con su válvula pulmonar y la arteria aorta con su válvula aórtica. Ahora, estos tres anillos que forman parte del esqueleto fibroso se van a unir inferiormente y en el centro hacia el tabique interventricular formando todo lo que es el esqueleto fibroso del corazón. Estas válvulas cardíacas son bien interesantes. Primero vamos a hablar de las auriculoventriculares. Las auriculoventriculares tienen las válvas dirigidas hacia adentro, dirigidas hacia el interior del ventrículo como podemos ver aquí en la imagen. En el momento de la relajación de la válvula cuando éste está abierta y cuando la sangre baja de la aurícula al ventrículo vamos a ver que las válvulas van a estar dirigidas hacia abajo interiormente. Y en el momento en el cual la sangre quiera retornar a las aurículas quiera hacer un reflujo las válvulas van a tener la función de coaptarse de cesarse y como vemos aquí en la imagen las válvulas están impidiendo el retorno de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Obviamente que estas válvulas están ancladas a unas cuerdas tendinosas que están unidas a los músculos papilares que se van a contraer para impedir que la sangre haga un reflujo hacia la aurícula. Hablando del funcionamiento de las válvulas cardíacas es importante saber que cuando unas válvulas están abiertas generalmente las otras válvulas están cesadas. Como vemos en esta primera imagen. Vamos a entender más adelante que existe un periodo deslajación o diástole y un periodo de contracción o sístole a nivel de la fisiología del corazón y que por ejemplo las válvulas auriculoventriculares se abren para que se llenen los ventrículos y mientras se van llenando los ventrículos las válvulas semilunares como en esta imagen están cesadas. Ahora en el momento en el cual la sangre tiene que salir del ventrículo hacia las grandes arterias obviamente vamos a ver que se van a abrir las válvulas semilunares pulmonar y aórtica y se van a cesar las válvulas auriculoventriculares tricuspide y mitral para evitar el desflujo que la sangre vaya hacia atrás vuelva hacia las auriculas. Ahora tenemos que entender que el flujo de sangre una vez que llega al corazón es un flujo en serie. ¿Qué significa esto? Que donde empieza un circuito continúa el siguiente circuito. En este caso vamos a ver que existen dos tipos de circuitos o circulaciones. Vamos a tener una circulación pulmonar también denominada circulación menor y una circulación sistémica general o circulación mayor. Por ejemplo nosotros tenemos de concepto de que la sangre está llegando a la aurícula derecha una sangre venosa una sangre desoxigenada una sangre con dióxido de carbono una sangre con desechos a partir de lo que son los tres orificios a la aurícula derecha entonces partimos nosotros desde la aurícula derecha la aurícula derecha está recibiendo sangre desoxigenada de la vena cava superior parte inferior parte superior del cuerpo vena cava inferior parte inferior del cuerpo el seno coronario de las paredes del corazón desde la aurícula derecha con sangre desoxigenada va a tener que pasar al ventrículo derecho pasando por la válvula tricúspide después del ventrículo derecho pasando por la válvula pulmonar va a ir al tronco de la pulmonar por medio de las arterias pulmonares derecha izquierda va a llegar al pulmón y en el pulmón va a haber un intercambio gaseoso que significa que el dióxido de carbono de los desechos de las células va a irse hacia afuera en la expiración y que gracias a la inspiración del pulmón el oxígeno va a saturar la sangre y la sangre que va a salir del pulmón por las cuatro venas pulmonares va a ser una sangre oxigenada esta sangre oxigenada va a ir por las cuatro venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda entonces desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda estamos viendo que ha ido de sangre desoxigenada a sangre oxigenada y esa es la circulación menor o pulmonar objetivo oxigenar la sangre aurícula derecha hasta aurícula izquierda ahora a partir de la aurícula izquierda la sangre oxigenada baja por lo que es la válvula nitral hacia el ventrículo izquierdo en el ventrículo izquierdo nosotros damos cuenta que empieza la contracción ventricular con mayor potencia pasando por la válvula aórtica y dirigiéndose por la arteria aorta las arterias sistémicas del cuerpo hasta arterias de pequeño calibre llamadas arteriolas de las arteriolas va a ir a hacer el intercambio también gaseoso a nivel celular donde va a depositar el oxígeno y los nutrientes y aquí a nivel de los capilares los capilares venosos van a recoger los desechos celulares el dióxido de carbono y de otros desechos y estas capilares venosos se van a transformar en vénulas después en venas y después en las tres grandes venas que son la vena cava superior vena cava inferior y de la pared del corazón el seno coronario para desembocar en la aurícula derecha entonces aquí hemos visto como de la aurícula izquierda ventrículo izquierdo aorta vasos sanguíneos hacia las venas y de las venas hacia la aurícula derecha esa es la circulación sistémica o circulación general ahora tenemos que saber que el corazón tiene su propia circulación a esa circulación la vamos a denominar circulación coronaria nosotros tenemos que saber que la arteria aorta básicamente tiene cuatro porciones la primera porción de la aorta se llama la aorta ascendente y de la aorta ascendente van a salir dos arterias que son las dos arterias coronarias derecha e izquierda después de la arteria aorta ascendente primera porción de la aorta va a venir el arco de la aorta o callado de la aorta segunda porción la tercera porción que es parte de la aorta descendente es la torácica y la última es la aorta abdominal ahora lo que nos interesa en la circulación coronaria son las dos arterias coronarias que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda la coronaria izquierda que va a ir por debajo de la orejuela izquierda en el surco coronario y que se va a dividir en dos grandes damas la dama circunfleja que sigue por el surco coronario y va a ser encargada de izigar aurículo izquierda y ventrículo izquierdo y la arteria descendente anterior o interventricular anterior que va a ir por el surco interventricular anterior y va a estar encargado principalmente de izigar lo que es el ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho hasta el apex hasta la punta o vértice en cambio en el otro lado vamos a tener la arteria coronaria derecha la arteria coronaria derecha que también va a ir por el surco coronario en el lado derecho que nos va a dar damos auriculares que nos va a dar también una dama llamada arteria marginal en el borde derecho del corazón borde derecho o pulmonar y después vamos a encontrarnos que se va a dirigir posteriormente en el surco coronario para terminar en la cara inferior del corazón como la dama interventricular posterior que va a estar encargada de izigar ventrículo izquierdo y derecho en su cara inferior eso en cuanto a la parte arterial en cuanto a la parte venosa nosotros nos vamos a encontrar con las venas que van a ser la vena cardíaca magna o mayor que va a estar yendo por el surco interventricular anterior vamos a tener la vena cardíaca media que va a estar yendo por el surco interventricular posterior vamos a tener las venas cardíacas menores o mínimas y las venas cardíacas que van a desembocar directamente en la aurícula derecha que son las venas cardíacas anteriores las otras a diferencia de la vena cardíaca anterior que va a la aurícula derecha la vena cardíaca magna la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor o mínima termina en el seno coronario y el seno coronario sabemos que va hacia la aurícula derecha recordar que un seno venoso no tiene músculo liso en su pared eso es importante ahora hablando de la histología cardíaca vamos a ver varias características importantes a diferencia de las células o de las fibras del músculo esquelético nosotros tenemos que saber que las fibras cardíacas van a estar agrupadas con mayor cantidad de mitocondrias en su interior con uno a veces dos núcleos en su interior con unos detículos sarcoplásmico en menor cantidad y menor disposición de lo que va a ser el detículo sarcoplásmico del músculo esquelético y que va a tener como puntos de unión una diferencia fundamental con las fibras esqueléticas porque aquí vamos a encontrarnos con los discos intercalados o intercalares estos discos intercalares tienen una capacidad de tener dos tipos de unión una unión en desmosoma y una unión comunicante una unión comunicante muy importante para permitir el flujo de los potenciales de acción cuando hablemos nosotros de la contracción cardíaca a su vez viendo un poco más internamente la histología cardíaca analizando el flujo de lo que va a ser la fibra del músculo cardíaco principalmente de uno de los cationes más importantes que va a ser el calcio tenemos que saber que sus retículos sarcoplásmicos de pito no es tan desarrollado como en el músculo esquelético por lo tanto no depende tanto del calcio intracelular sino más bien del calcio extracelular que es importante sus tubos transversos van a encontrarse a nivel de lo que son los discos zetas en la sarcómera la sarcómera es similar a la del músculo esquelético va a tener su línea M su zona H sus discos zeta ambos lados su banda A su banda y toda la configuración que nosotros ya conocíamos anteriormente el fenómeno de la contracción es similar pero es importante saber que para que se dé este fenómeno de la contracción van a haber fibras musculares específicas en la conducción de la energía nerviosa este va a ser el sistema de conducción que va a tener el corazón cuando hablamos del sistema de conducción del corazón hay que diferenciar dos tipos de fibras musculares cardíacas las fibras musculares cardíacas auto excitables especializadas de este sistema de conducción y las fibras musculares encargadas de la contracción ahora cuando hablamos del sistema de conducción tenemos que saber nosotros que todo se inicia a nivel de un nodo denominado nodulo sino auricular que se ubica en el orificio de la vena cava superior desde donde va a empezar el marcapaso del corazón es decir las fibras auto excitables que se van a dirigir entre ambas aurículas hacia la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha y que por medio de las fibras interauriculares van a terminar en el siguiente nodo el nódulo aurículo ventricular que se encuentra a nivel del orificio del seno coronario y del nódulo aurículo ventricular van a pasar por el as de gis o también llamado as aurículo ventricular muy importante porque el as aurículo ventricular es el único que pasa el esqueleto fibroso del corazón recordar que el esqueleto fibroso del corazón es un medio aislante que permite que existe una contracción auricular y una contracción ventricular diferenciado y que el único lugar por donde vaya el flujo unidireccional de la energía nerviosa va a ser por el as de gis que va a ir por el interior del tabique dividiéndose en dos damas la dama derecha y la dama izquierda y que va a terminar a nivel de las fibras subendocárdicas o también llamadas fibras de Purkinje algo importante para entender la fisiología del corazón estas fibras del sistema de conducción van a tener un potencial de membrana en ceposo el cual va a ir fluctuando no va a ser muy estable como en las fibras del músculo cardíaco que hacen la contracción por lo tanto en base a los canales que van a existir de sodio vamos a ver unos potenciales de marca paso como vemos aquí en la flecha que van a superar el umbral y van a desencadenar un potencial de acción de manera espontánea no necesitan jefe no necesitan de otro nervio que les dé la orden no estas son auto excitables de manera espontánea se va a generar el potencial de acción y este potencial de acción va a generar sus periodos de despolarización depolarización y así sucesivamente vamos a encontrar nosotros con cada uno de los momentos en los cuales va a generarse la energía nerviosa en el corazón obviamente que estos potenciales de marca paso que generan los potenciales de acción van a ser los encargados de hacer la contracción de las otras fibras de las fibras musculares cardíacas entonces las fibras del sistema de conducción comandan a las fibras del músculo cardíaco para la sístole auricular y la sístole ventricular entonces vamos a analizar un poco sobre el potencial de acción de las otras fibras no de las auto excitables sino de las fibras musculares cardíacas de la mayoría de las que hacen la contracción estas van a tener tres momentos un primer periodo de despolarización un segundo periodo de plató o meseta un tercer periodo de depolarización en la despolarización la despolarización se genera en el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca cuando ha existido un potencial de marca paso previo por la fibra del sistema de conducción entonces sistema de conducción lanzó su marca paso su potencial de marca paso se generó el potencial de acción este potencial de acción inició con una despolarización generada por el ingreso del sodio por la apertura de los canales de sodio de voltaje se abren los canales de sodio rápidos de voltaje ingresa el sodio al interior de la célula porque es electronegativo aumenta el voltaje supera el umbral llega hasta lo máximo que es más 20 milivoltios y de ahí empieza a descender nuestro periodo de despolarización ¿por qué desciende? porque se empiezan a abrir los canales de potasio los canales de potasio hacen que empiece el descenso y si se fijan está llegando a descender aproximadamente a cero milivoltios pero ¿y por qué se mantiene en cero? porque aquí se da el periodo de meseta que es una despolarización sostenida porque en el momento que se han abierto los canales de potasio y el potasio está empezando a salir ingresa el calcio porque se abren los canales de calcio y estos canales de calcio lentos se abren y se mantienen abiertos durante mucho tiempo justo en el momento que se han abierto también los de potasio por lo tanto potasio va calcio ingresa entonces todo se mantiene en cero y se mantiene en meseta ahora esto es hasta que se cierren los canales de calcio se cierren los canales de calcio y se produce la depolarización debido al ciese de los canales de calcio y a la salida de potasio cuando se abren los canales de potasio con compuerta de voltaje entonces esto es parte del fenómeno del ciclo de la contracción y el potencial de acción pero estos potenciales de acción y esta energía eléctrica pueden ser transmitidos por medio del electrocardiograma el electrocardiograma es una ayuda muy importante para el médico para determinar los potenciales de acción y la energía eléctrica que transmite el corazón este electrocardiograma va a ser medido por un aparato del electrocardiógrafo y el electrocardiograma va a tener ondas la onda P que representa la despolarización auricular el complejo QRS que representa la despolarización ventricular la onda T que representa la depolarización del ventrículo ojo que la depolarización auricular está tapada por el complejo QRS existe pero está tapada por el voltaje del complejo QRS aparte de estas tres ondas el electrocardiograma va a representar intervalos y segmentos vamos a tener el intervalo PQ que va a ser desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q vamos a tener el intervalo QT que va a ser del inicio de la onda Q hasta el final de la T el PQ nos habla desde la despolarización de las aurículas hasta la despolarización de los ventrículos el QT despolarización del ventrículo hasta el final de la despolarización del ventrículo y un intervalo muy importante perdón un segmento muy importante el segmento ST desde el final de la S hasta el inicio de la T este segmento ST suele elevarse cuando hay isquemia eso vamos a ver más adelante cuando hablamos un poco sobre el infarto agudo de miocardio ahora tenemos que coselacionar nosotros las ondas del electrocardiograma con los tiempos la frecuencia cardíaca y el latido cardíaco tenemos que saber nosotros de que cada latido cardíaco en esencia se da cada 0.6 segundos ahora nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos sistemas que regulan estos latidos cardíacos que son parte del sistema nervioso autónomo el simpático y el parasimpático el sistema nervioso parasimpático comandado principalmente por el nervio vago va a dar un poco más de tiempo va a enlentecer esta frecuencia cardíaca que en esencia el marcapaso del nódulo sinusal te lo da a 100 latidos por minuto hace que exista cada latido cada 0.8 segundos eso representa a 75 latidos por minuto que lo vamos a demostrar ahorita aquí por ejemplo fíjense que todo inicia con el potencial de acción que se ha desencadenado en el nódulo sinusal dando la onda primer paso esto se da en 0.33 segundos 0.03 segundos perdón 0.03 segundos y desde aquí el segundo paso vamos a tener la sístole auricular la contracción algo importante despolarización no es contracción son cosas diferentes se despolariza primero y después de cien se contrae la aurícula se contrae en el segundo paso sístole auricular la contracción de las aurículas y la contracción de las aurículas está al final de la onda P y también está representando aparte de lo que hemos visto como es el intervalo PQ ¿ya? ahora importante que esto va a llegar hasta los 0.2 segundos hasta ahí ya hemos visto todo lo que es la sístole auricular la despolarización auricular 0.2 después de eso entramos en la despolarización de las fibras contractiles del ventrículo despolarización ventricular con el complejo QRS esto sigue pasando el tiempo desde los 0.2 segundos generalmente llegando hasta los 0.3 segundos se ha despolarizado después de la despolarización viene la contracción de los ventrículos representados por el segmento ST entonces en esta despolarización y contracción por el segmento ST ya estamos llegando a los 0.4 segundos después vamos a ver la despolarización representado por la onda T y esta onda T va a continuarse con un periodo de deslajación hasta que exista una nueva onda P tanto la despolarización como la deslajación van a ser otros 0.4 llegando a un intervalo de 0.8 recuerden que las despolarizaciones terminaron en 0.4 más la contracción del ventrículo y otros 0.4 para el periodo de deslajación que es la despolarización y la deslajación total que llega a 0.8 0.8 segundos si lo multiplicamos nos da una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto que es lo que se presenta en el electrocardiograma ahora esto es fundamental para entender el ciclo cardíaco el ciclo cardíaco nos está hablando de la fisiología del corazón volvemos partimos aquí en el punto número 1 donde vemos la onda P fíjense que la onda P justo en la mitad es cuando empieza la sístole auricular la sístole auricular aquí está pintada de color es importante es importante saber que primero se da la despolarización y después de 100 la contracción o sístole auricular en esta contracción o sístole auricular al contraerse la aurícula vacía 25 ml de sangre a un ventrículo que ya estaba cargado con 105 ml 105 más 25 nos da 130 ml que podemos ver aquí en el volumen del ventrículo 130 ml al volumen final con el que se cargó en el periodo de desalajación llamado diástole se llama volumen de fin de diástole que equivale a 130 ml estos 130 ml son muy importantes porque estos 130 ml van a salir del corazón eyectados en un periodo de eyección pero para que existe el periodo de eyección primero tiene que existir un cambio de presión aquí fíjense que estamos viendo en esta línea azul la presión que pasa en el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo una vez que se ha llenado con los 130 ml se han cesado las válvulas auriculoventriculares se cieza la válvula mitral y se cieza la válvula tricúspide el momento que se ciezan las válvulas auriculoventriculares significa que la sangre no puede retornar a la auricula y que tiene que ir hacia las arterias hacia la aorta y hacia la pulmonar pero para ir hacia esas arterias tiene que vencer presiones en el ventrículo derecho tiene que vencer la presión de 20 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo tiene que vencer la presión de 80 milímetros de mercurio aquí vemos por ejemplo que está venciendo los 80 milímetros de mercurio pero ustedes se preguntarán ¿y por qué ha aumentado la presión? porque tanto la válvula auriculoventricular está cesada como las válvulas semilunares están cesadas entonces a ese periodo donde está cesado pero se está contrayendo para aumentar la potencia se está cargando se denomina periodo de contracción isovolumétrica el periodo de contracción isovolumétrica tiene las cuatro válvulas cesadas y el objetivo es aumentar la presión en el ventrículo aumenta la presión en el ventrículo y una vez que supera 80 en el lado izquierdo y 20 milímetros de mercurio en el lado derecho se abren las válvulas semilunares y esto coincide con el complejo QRS y también coincide con el inicio de la parte de la sístole ventricular por eso le llamamos periodo de contracción isovolumétrica se está contrayendo para aumentar la presión abrir las válvulas e ingresar como ven aquí paso 6 apertura de las válvulas ingresar al periodo de eyección ventricular en el periodo de eyección ventricular se acuerdan que les dije que teníamos 130 se eyectan de estos 130 70 ml a esa eyección se le llama o a ese volumen se le llama volumen sistólico o volumen de eyección esos 70 ml son eyectados y a manera que se van yendo de los dos ventrículos va disminuyendo la presión en un principio aumenta como pueden ver aquí la línea azul ha superado los 80 y llega hasta los 120 y después empieza a disminuir desciende hasta llegar a una presión de 100 milímetros de mercurio en esta presión de 100 milímetros de mercurio la sangre que estaba saliendo por las arterias se torna por las arterias y el momento que se torna por las arterias tanto la pulmonar como la aorta cierran las válvulas sigmoideas y aquí vemos como en el punto 9 existe el cierre de la válvula aurícula y la válvula pulmonar en ese momento también están cesadas las válvulas auriculoventriculares entonces aquí ya estamos entrando en un periodo de desalajación y este periodo de desalajación se llama periodo de desalajación isovolumétrica el periodo de desalajación isovolumétrica está desde el ciese de las válvulas semilunares hasta que se abran las válvulas auriculoventriculares y cuál es el objetivo del periodo de desalajación isovolumétrica disminuir la presión en el interior de los ventrículos porque cuando disminuye la presión en el interior de los ventrículos por debajo de la presión de las aurículas que es esta línea verde por debajo del verde se abren las válvulas auriculoventriculares y se ingresa en un periodo de llenado ventricular este periodo de llenado ventricular es un periodo de llenado ventricular pasivo y este llenado ventricular se va a dar hasta que empecemos de nuevo con la contracción auricular generado por la onda P y este es el ciclo cardíaco a su vez cuando analizamos el corazón tenemos que saber que existen ruidos cardíacos estos ruidos cardíacos son básicamente cuatro ruidos cardíacos el R1 y el R2 son audibles es lo normal R1 loop R2 loop 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 estos ruidos cardíacos el R1 representa el CSE de las válvulas auriculoventriculares CSE no apertura CSE el DUP que es el segundo ruido CSE de las válvulas semilunares el tercer ruido es el llenado ventricular pasivo y el cuarto ruido es la sístole auricular entonces ahí están los cuatro ruidos el tercer y el cuarto son patológicos generalmente no audibles solo en enfermedades ahora existe una regulación tanto del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca ustedes dirán pero ¿qué es el gasto cardíaco? el gasto cardíaco o también denominado el volumen minuto que se maneja es de se saca en base a una ecuación en la cual vamos a multiplicar nosotros la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico para dar el gasto cardíaco ¿cuánto era nuestra frecuencia cardíaca? 75 latidos por minuto ¿cuánto era nuestro volumen sistólico? 50 perdón volumen sistólico 70 ml que salían en sístole esa eyección 70 por 75 nos da un poco más de 5 litros 5125 ml entonces tenemos nosotros ahí esos 5 litros de gasto cardíaco que son equivalentes a la cantidad de sangre que nosotros manejamos en nuestro cuerpo el gasto cardíaco está delimitado principalmente por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico frecuencia cardíaca ya hemos dicho 75 latidos por minuto volumen sistólico 70 ml volumen de eyección existen varios centros de control por ejemplo vamos a tener el principal centro de control que se va a encontrar a nivel del bulbosaquidio que va a tener tanto aferencias como inferencias aferencias desde centros cerebrales superiores corteza cerebral sistema límbico hipotálamo y desde receptores sensitivos propios sectores quimio sectores y varos de sectores y que va a salir por parte del sistema nervioso autónomo por los nervios cardíacos que como inferencia van a ir y van a estimular al nódulo sino auricular y al nódulo aurículo ventricular para aumentar la frecuencia cardíaca van a ir también a las fibras cardíacas por el sistema nervioso simpático para aumentar la contracción fuerza potencia y notropismo cardíaco eso por el simpático y por el parasimpático por medio de los nervios vagos van a disminuir la frecuencia de despolarización del nódulo sino auricular y nódulo aurículo ventricular principalmente afectando la frecuencia cardíaca es así que para regular nosotros el gasto cardíaco tenemos que poder regular tanto el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca el volumen sistólico se segura en base a tres parámetros estamos hablando de tres que van a ser la precarga la contractilidad y la poscarga estos regulan el gasto cardíaco precarga a qué me refiero al grado de distensión o estiramiento de nuestros ventrículos hablando de que los ventrículos van a depender de su gran distensibilidad y elasticidad como si fuera una cinta elástica que mientras más lo estiras más fuerte se contrae entonces a mayor precarga mayor volumen sistólico esa es la ley de Frank Starling otro que altera el volumen sistólico y aumenta y aumenta el gasto cardíaco es la contractilidad la contractilidad encargada por la fuerza de la propia fibra cardíaca aquí tenemos agentes inotrópicos positivos que estimulan por ejemplo el ingreso de calcio como puede ser la adrenalina la noradrenalina que tienen ese efecto inotrópico positivo cuando digo inotrópico positivo aumenta la contracción también tenemos la poscarga que es la fuerza o la presión que tiene que vencer para que pueda salir la sangre de los ventrículos se acuerdan habíamos dicho 80 milímetros de mercurio para que se abra la aorta 20 milímetros de mercurio para que se abra la pulmonar entonces la poscarga para que se aumente el volumen sistólico tiene que estar disminuida entonces la disminución de la poscarga aumenta el volumen sistólico y todo aumento del volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco a su vez la frecuencia cardíaca va a estar regulada por el sistema nervioso por sustancias químicas y por otros factores dentro de estos factores la frecuencia cardíaca mucho depende de la edad los lactantes por ejemplo pueden vivir con frecuencias cardíacas de 120 o más también podemos ver el sexo también podemos ver el hábito corporal la temperatura si es que el paciente es obeso no es obeso factores modificables y no modificables eso a grandes rasgos en parte lo que es el corazón ahora hay ayuda para corazones insuficientes existen corazones que no hacen el trabajo de la manera óptima y entran en insuficiencia cardíaca por lo tanto es necesario sea por patología isquémica porque haya sufrido daño isquemia falta de oxígeno falta de nutrientes por una obstrucción un infarto o cualquier otra enfermedad va a existir el trasplante cardíaco en el trasplante cardíaco que ya se ha desarrollado un poco más en otros países ya con mayor tecnología donde se ve que se puede utilizar de pacientes que es de 100 acaban de fallecer o con muerte cerebral y poder dar a otros pacientes ese corazón para que pueda continuar con su vida a esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca terminal para terminar ya el tema vamos a hablar un poco del desarrollo del corazón sabiendo de que el corazón se empieza a desarrollar los 19 días en una área denominada área cardogénica en el mesodermo y que a los 20 días van a existir ya los tubos endocárdicos y que a los 21 días va a haber un tubo cardíaco primitivo y este tubo cardíaco primitivo se va a desarrollar hasta formar lo que es el tronco arterioso el bulbo cardíaco el ventrículo primitivo la aurícula primitiva y el seno venoso el tronco arterioso para las grandes arterias aorta y pulmonar el bulbo cardíaco que va a representar principalmente el ventrículo derecho el ventrículo primitivo el ventrículo izquierdo la aurícula primitiva la aurícula derecha y el seno venoso también formando parte de lo que es la aurícula derecha aquí vamos a ver también a las grandes venas no solo la aurícula derecha sino que también van a estar ahí las grandes venas venacaba superior inferior y el seno coronario y dentro de los desequilibrios homeostáticos mis últimas palabras hablar de las grandes enfermedades la enfermedad coronaria cuando existe una obstrucción por placas de teroma placas de grasa que impiden el flujo sanguíneo adecuado y óptimo y que puede generar un infarto agudo de miocardio con una lesión de las paredes del corazón generando asidmias que son alteraciones en el sistema de conducción que pueden llegar a la muerte del paciente eso sería todo por mi parte ahí tenemos la bibliografía información importante que siempre les repito las presentaciones son de deferencia haciendo una visión general es responsabilidad de ustedes estudiar todo el contenido el tema los detalles casos clínicos terminología envejecimiento etcétera eso sería todo por mi parte muchas gracias 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 gracias